Lecturas del martes 21 de febrero Martes de la séptima semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. Palabra de Dios Salmo responsorial Pon tu vida en las manos del Señor Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará al Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor. Cuida el Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán ardura. Pon tu vida en las manos del Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Pon tu vida en las manos del Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Pon tu vida en las manos del Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, los apóstoles de Jesús discutían sobre quién de ellos era el más importante. Jesús los llamó y, rechazando su ambición, les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y pone en medio de ellos a un niño para significar la pureza y la sencillez del servicio. En todos los grupos de la sociedad, tiene que haber líderes y personas que asuman la autoridad, pero estos están no para servirse a sí mismos, sino para servicio de los demás. Jesús nos ha dicho que no vino a ser servido, sino a servir. El Papa Francisco nos dice Estemos bien dispuestos y disponibles para acompañar y recibir a todos y a cada uno. Y no nos vayamos convirtiendo en exquisitos expulsivos o por cuestiones de estrechez de miradas, o lo que sería peor, por estar discutiendo y pensando entre nosotros quién será el más importante. Cuando nos olvidamos de la misión, cuando perdemos de vista el rostro concreto de nuestros hermanos, nuestra vida se clausura en la búsqueda de los propios intereses. Gracias. 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 Gracias.